en la cocina de maria y curro hoy estamos en una obra porque porque estamos en casa de un colega que he venido a verlo y de camino nos vamos a hacer un pequeño tutorial de pladoo vamos a empezar por lo básico que es el corte el corte entonces como yo no soy profesional de pladoo lo van a hacer los profesionales sin aparecer ellos porque ellos no quieren aparecer en cámara vamos directo a hacerlo porque he visto muchos tutoriales y se entretienen mucho hablando así que nosotros directo al tajo vale aquí vemos lo que necesitamos que es un metro y un lápiz venga primero lo vamos a hacer como para principiantes por ejemplo un corte de 20 30 de cuánto lo vamos a hacer de 20 venga de 20 centímetros marcamos en la placa 20 centímetros en un lado y nos vamos a la otra a la otra parte de la placa y marcamos los 20 centímetros qué pasa para principiantes por lo mejor es que es como una reglita cogemos una reglita me entendéis y entonces pone a punto lo ponemos en los 20 centímetros de una esquina y en los 20 centímetros de la otra y señalamos lo que es la línea que queremos cortar ahora quitamos la regla y está la línea ok esto es para principiantes ahí tenemos que veis señalar la línea de 20 centímetros vale qué pasa que como nosotros ahora lo que se necesita es un cúter para cortar los principiantes empiezan cortando desde el principio hasta el final y parten la placa pero quieto 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 como nosotros no somos principiantes paramos paramos y como se cortan los profesionales las placas cogen el metro no le hacen falta coger reglas porque no le hace falta coger reglas marcan los 20 centímetros de arriba abajo y lo que hacen es tirar para allá la línea entera porque son profesionales qué pasa le pegan el toquecito a la placa le parten el papel le parten el papel y ya está cortada la placa ok para principiantes y para los profesionales los profesionales cogen el metro escúter los 20 centímetros punto y cortan del tirón ahora para las personas que no saben por claro tienen que marcar y marcar y ponerle una reglita y señalarlo con lápiz vale pues nada aquí tenéis un tutorial rápido para cortar la placa corta vale para principiantes para quien no sepa los señores son unos monstruos con el sumetrito plaza termita tutorial rápido maría y curro besito con cariño para todas mis niñas que las quiero mucho un besito